que llega el esposo salí a recibirlo en el mes de agosto son muchos los santos que celebramos pero hoy por ejemplo es un santo que en la vida de la iglesia tiene una importancia grandísima es san agustín todos conocemos un poco su historia sabemos que fue un hombre muy confundido al principio un hombre pues metido en sectas buscaba la verdad en el lugar equivocado un muy esclavo de sus pasiones tuvo un hijo fuera de vamos a estar casado pero después qué bonito porque en un momento concreto san agustín conoce la verdad del amor de dios se enamora del amor hace una propuesta de vida célebre y entonces efectivamente entiende su relación con cristo como el esposo que llama como el esposo del alma que dice bueno quiero llenarte de todo mi amor aunque haya sido pecador aunque hayas tenido una vida desajustada rota inútil vanidosa sigo siendo o sigo queriendo ser el amor de tu alma que ahorita porque san agustín escribe un libro que se llama un libro que se llama las confesiones en serio bueno pues el pobre cuenta todas sus debilidades sus debilidades intelectuales sus debilidades sexuales sus debilidades de todas las cosas del hombre metió mucho la pata y sin embargo qué bonito cuando narra su encuentro con dios y dice tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva si yo te buscaba afuera pero tú estabas dentro de mí y desde entonces efectivamente san agustín es uno de los padres de la iglesia que mejor expresa con más profundidad un hombre intelectualmente muy preparado muy preparado conocía perfectamente la filosofía griega era un sabio un gran sabio que en su conducta personal estaba muy equivocado e incluso en su conducta intelectual pero fue honesto conoció la verdad de cristo descubrió a jesucristo y además sobre todo lo descubrió por supuesto en las escrituras lo descubrió después en la eucaristía y en tercer lugar lo descubrió en el centro de su ser en su corazón y por eso claro este evangelio de que llega el esposo salida a recibirlo se puede aplicar no solamente san agustín sino a todas las personas que hemos tenido una vida equivocada que lo hemos hecho mal que hemos metido la pata que somos tontos vanidosos lo cada uno lo que quiera decirse sí mismo no pero jesús es el esposo que sale en nuestro encuentro dice mira no me importa tu pasado no me importa lo que te has equivocado no me importa lo que has hecho bien o mal para mí si me acoges hago en ti nuevas todas las cosas y por tanto quiero tener esa relación del enamorado con la enamorada dios jesús es el amado nuestra alma es la amada cuando creo que esto no tenemos que olvidarlo que en el fondo la relación que tenemos que tener con dios no es de simple sometimiento de simple miedo de simple respeto distante no es una relación de intimidad es una acción de cariño de ternura de poder descansar en él de poder contarle nuestra debilidad sin sentirnos juzgados de lo que efectivamente una persona que se sabe amada descansa en el amado y por eso hoy en san agustín encontramos como una referencia para lo que puede ser nuestra vida si nos hemos equivocado el señor está esperando para amarnos con todo su corazón y y y y y y y y